Revista Mi Gente TV, llena de música. Alfredo Gutiérrez nos habla como todo un rey de la manada. Lil Silvio y el Vega nos cuentan quién es el que más duerme y el más despistado. Guayaba Orquesta y sus secretos para sortear su música durante todo el año. Dora Livia y la pandilla del río Bravo con su toque popular. Gloria Trevi describe el hombre perfecto para hacer el amor. Esto y mucho más en la revista Mi Gente TV. Llena de música.